Canta con Fan Station 2014 Fan Station es la radio por internet más importante en Jalisco Una empresa bien cimentada con 4 años al aire Que nos han convertido en uno de los medios de comunicación en plataforma digital más importantes del estado En 2013, Canta con Fan Station surge a raíz de la falta de espacios y exposición para la gran cantidad de talento que existe en el estado Con la inquietud de dos personas, Oscar Díaz y Luis Araujo, promotor artístico y locutor periodista respectivamente Además de contar con el apoyo incondicional de la empresaria Ebe Núñez a través de Fama Estudio Karaoke Bar Canta con Fan Station surge como un evento experimental, el cual supera las expectativas La convocatoria fue lanzada por medio de redes sociales y los aspirantes no se hicieron esperar Enviando en 2013 cerca de 300 videos y este 2014 se recibieron el doble de solicitudes Al final, solo 20 son los seleccionados Canta con Fan Station se llevará a cabo en 5 conciertos durante todos los viernes de mayo Para así llegar al viernes 30 de mayo cuando 7 finalistas se disputen el primer lugar de este concurso Canta con Fan Station no solo llega a los asistentes de las galas Sino también a más de 130 mil personas por medio de nuestras redes sociales Este año los premios son Viaje para dos personas a una playa mexicana Beca de disciplina artística Portada en la revista VGDL Grabación de temas en estudio profesional Book fotográfico Y además de un premio en efectivo Además como jurado tendremos Karina Hernández Periodista y comunicadora Evelia Núñez Pionera del formato karaoke en Guadalajara Sergio Becerra Periodista de espectáculos y entretenimiento Oscar Díaz Manager y promotor artístico Sin duda alguna Canta con Fan Station 2014 No solo será un concurso más Sino un espacio genuino para la exposición de talentos Y sobre todo Una plataforma en nuestra perla tapatía Canta con Fan Station 2014 Canta con Fan Station 2014